Y vamos con los pétalos de haba de costaroa, mientras hemos puesto también un cacito para hacer los huevos escalfados y en una sartén calentita vamos a echar un poquito del aceite de las habas, que ya tiene bastante sabor, aquí vamos a pochar un poquito de cebolla, echamos la cebollita picada y sofreímos bien, añadimos un poquito de sal a nuestra cebolla y es momento de agregar nuestros pétalos de haba, fijaos que delicadeza, esto lo vamos a tener, nada, un minutito máximo, y vamos con el emplatado, ponemos en el fondo nuestras habitas, como huele, Dios mío de mi vida, le ponemos unos trocitos de jamón ibérico y un huevito escalfado encima, vamos a abrir nuestro huevito, fijaos que pasada, y vamos ya con nuestro platito principal, mirad que huevo, y mezclando todo un poquito, con un poquito de jamón, de huevo y de habitas, es un bocado perfecto. Esquisito. 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 Gracias por ver el video.